Con el permiso de la Presidencia, al pueblo de México, todas y todos hemos sido testigos de cómo el Poder Judicial ha direccionado sus acciones a la obstaculización y limitación de los ideales en los que se sustenta la Cuarta Transformación. Al mismo tiempo que ha creado un ambiente selectivo en la impartición de justicia, a través de interpretaciones normativas, ha abusado de sus atribuciones y favorecido a ciertos grupos y personas. Principalmente ha favorecido a quienes se oponen al Ejecutivo Federal. El órgano judicial ha sido cómplice de los grupos privilegiados, de las élites económicas y de los representantes del neoliberalismo, favoreciéndolos con sentencias que los enriquecen cada día más a costa de la pobreza del pueblo. Los ha beneficiado en la misma medida que ha despreciado y ha discriminado al pueblo, priorizando sustraer de la justicia a delincuentes de cuello blanco, narcotraficantes e inclusive a exmandatarios corruptos como Felipe Calderón Hinojosa. El dictamen es muy claro. No pretende vulnerar derechos adquiridos o atentar contra la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Por el contrario, ajeno a voces que pretenden mantener privilegios, el dictamen cumple con la máxima de que al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. La reforma a la impartición de justicia plasmada en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación facultó la existencia de un fondo de apoyo para la administración de justicia constituido por el Consejo de la Judicatura Federal. Fuera de ello, no hay mandato legal que justifique la existencia de algún otro fondo o fideicomiso en el Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, es que el dictamen que estamos discutiendo debe ser aprobado. No podemos seguir permitiendo que los recursos públicos que les son entregados al Poder Judicial se destinen para la constitución de fondos y fideicomisos que tienen como privilegio financiar privilegios y caprichos. Es inadmisible que un país como el nuestro, en el cual persisten necesidades de las personas más humildes y vulnerables, exista un poder judicial opulento, insensible y despilfarrador. Sí o sí, vamos a terminar con la burocracia dorada. Compañeras y compañeros legisladores, que quede claro que la reforma no estamos discutiendo, no tiene como finalidad atentar contra la administración de justicia federal, ni la autonomía de un poder del Estado. No, lo que se pretende es que el presupuesto del Poder Judicial de la Federación verdaderamente sea aplicado en la debida, pronta y efectiva impartición de justicia. El objetivo de la reforma es que las y los juzgadores de todos los niveles se conduzcan bajo la ética, la austeridad, la honradez y la legalidad, y hagan uso de los recursos públicos de manera responsable, proba y eficiente. No deben existir instituciones públicas ricas mientras existe un pueblo pobre. Los órganos jurisdiccionales no deben hacer bolsas de dinero público para financiar sus antojos, caprichos y lujos personales. Los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación en la opulencia y llevando vida de privilegios, en tanto existen sectores de pensionados con raquíticos salarios pagándoles con humas que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Por convicción y congruencia, la bancada de Morena acompaña con su voto a favor este dictamen.